Hola youtuberos, les habla Dante S, en este video les traigo una teoría sobre shiman que hice yo con una serie de conclusiones y es, como dice el titulo del video, que shiman trabaja para el imperio combine. Mostraré un fragmento del final de Half Life 1. ¿Están de acuerdo conmigo en que tiene usted un material ilimitado? Cuando shiman dijo que Shen, el mundo fronterizo, está ahora bajo nuestro control, según la teoría, se refería a él y a sus jefes, que tienen poder en el imperio combine. En resumen, el imperio combine pudo dominar Shen. Y cuando dijo menudo trabajo ha realizado, me ha dejado impresionado, es porque Gordon venció a Nihilan, que protegía a Shen de la invasión combine. Y eso lo impresionó porque el imperio combine trató de vencer a Nihilan con sus ejércitos y no pudieron. Y después menciona que sus jefes y él piensan que Gordon tiene un potencial ilimitado. Me he dicho mil veces que me pongo a forzar los equipos más allá de los límites de seguridad. Según la teoría, shiman ya sabía el desastre que iba a ocurrir, pero su plan tenía dos objetivos. Abrir el portal entre el Shen y la Tierra para poder en el futuro llevar el ejército combine. No creo que sea casualidad que la guerra de las 7 horas se haya producido poco después de que Gordon venciera a Nihilan. Darle a los científicos una razón para enviar a Gordon a vencer al Nihilan. Nihilan dice algo respecto a la identidad de shiman relacionada con la teoría. Eres humano, él no lo es. Shiman es una especie de combine más poderoso que los propios consejeros. Y también dice os engañará, os engañará. Según la teoría eso sería que shiman engañará a Gordon y a los demás humanos para que ayuden al imperio combine sin que se den cuenta. Vamos a hacer un repaso. Shiman, que trabaja para el imperio combine y no es humano, le pide a un científico que se supere en los límites de seguridad para hacer que el proyecto falle, abriendo un portal entre el Shen y la Tierra. Así logró darles una razón a los humanos para vencer a Nihilan y que luego el imperio combine pudiera usar ese portal para ir a la Tierra. Una vez que Gordon venció a Nihilan, el imperio combine pudo dominar Shen y poco después sucede la guerra de las 7 horas, que termina con la rendición de la Tierra. En consecuencia, Shen y la Tierra son incorporados al imperio combine. En Half-Life 2, en los capítulos donde Gordon usa un bote a 100 agas, puedes visitar a un vortigaún cocinando un headcrab en una fogata y dentro de un largo discurso al que no le vamos a dar total importancia dice unos ojos en la lejanía vigilan a través de los tuyos. Esto podría significar que Shen-Man puede ver todo lo que Gordon ve, por lo tanto puede informar a sus jefes lo que sucede. Se podría decir que Gordon es un agente encubierto enviado por los combine, sin que ni siquiera este agente se entere de lo que hace. Después de todo lo dicho, se preguntarán por qué la alianza ataca de Gordon si este está de su lado. Es porque, según la teoría, si no lo atacan, los revolucionarios podrían sospechar que Gordon tiene un trato con la alianza. Aparte, Shen-Man sabe que Gordon puede pasar todo lo que le pongan en su camino. Eso ha sido todo, gracias por ver el video. Si les gustó el video den like y comenten. Chao. 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 Gracias por ver el video.